¿Qué tal? Qué gusto saludarlos. Jorge Ramos desde el sur del estado de Tamaulipas, Ocampo para ser específico para todo el mundo. Oigan, muchas gracias a cada uno de los que se inscribieron a los interesados y los que están por integrarse en el proceso formativo de MECADEMY que ya arrancamos ahora el 25 de agosto pasado. Déjenme comentarles que el arranque estuvo muy espectacular, fue muy nutrido, de mucho provecho y sobre todo algo muy importante, se cumplió el objetivo porque algo que debo comentarles a ustedes es de que MECADEMY, como se los mencionamos, es para todos. Tenemos estudiantes, incluso hablando a nivel secundaria, tenemos aprendices, tenemos licenciados, tenemos abogados, tenemos personas que ni siquiera son del medio, incluyendo de México y el extranjero. Algo muy interesante de esto es de que el proceso formativo de MECADEMY no solamente es para un grupo de personas, es para todos aquellos que desean escalar. Tenemos muchos compañeros mecánicos que prácticamente están muy interesados en poder evolucionar al sistema de diagnóstico automotriz, porque el proceso de ser o maestro de MECADEMY de eso trata y ese es el objetivo que pretendemos con ustedes. Así de que muchas gracias y también te recuerdo que ya estamos por entregar el tomo 2, ahora el próximo 8 de septiembre, con el mismo proceso formativo, escalable y sobre todo con seguimiento de nuestra plataforma. Déjenme platicarles algo de lo que vimos en el tomo 1 de electrónica automotriz. Para empezar, todas las personas que se están en este caso inscribiendo, se les está entregando un manual, tomo por tomo vaya a haber acompañado un manual, en donde al finalizar van a poder tener su cuadernillo de evidencias, en donde van a poder repasarlo, estudiarlo, analizarlo, porque esto a final de cuentas genera tu manual de estudio, que puedes en este caso poderlo tener al alcance, o hasta incluso para poder solventar o resolver alguna problemática que pudieses tener en ese momento. Todos los tomos van acompañados de un manual y al final tienes tu cuadernillo. Ahora déjame mencionarte algo. En este primer encuentro, estamos nosotros trabajando con lo básico. Se los mencionamos muy claro, nuestra formación es desde cero, donde estuvimos viendo diferentes circunstancias, conceptos, fundamentos, cómo la electricidad funciona en un vehículo, dos áreas específicas en donde encontramos electricidad y sabemos principalmente que la electrónica funciona en circuitos. Los vehículos son circuitos eléctricos, serie, paralelo o mixtos. Sin embargo, existe algo muy interesante que es una ley que no sé por qué aún no se le ha dado la importancia como tal. Y esa ley que nosotros estuvimos viendo es la famosa ley de Ohm. Esta ley que precisamente nos dice el comportamiento de los electrones en un circuito y que todo es una condición para que pueda verse incluso afectada las mediciones finales. Porque te voy a comentar algo. No es lo mismo ver la intensidad de un foco posicionado sobre un acumulador, una batería y medirlo con un tester, porque se los mencioné principalmente en el tomo uno. La electrónica son mediciones, son números, no son deducciones, ni mucho menos son visualizaciones. Nosotros tenemos que tener sustento real y medible para poder justificar las mediciones que vamos a ir a tomar a los vehículos. En esta ley de Ohm que estuvimos analizando, vimos algunos casos prácticos, como uno muy sencillo que incluso aquí se los expongo. Sabemos perfectamente que tenemos sistemas electrónicos, tenemos suministros de 12 voltios, tenemos los elementos que precisamente son resistencia, todo es resistencia, y también el flujo de electrones pues es el consumo, la intensidad, el amperaje. Y muchas de las veces ese es el grave error que nosotros cometemos, no saber diferenciar entre voltaje, amperaje y mucho menos cómo es de que la resistencia llega a generar variaciones según el desgaste mecánico y hasta incluso climatológico. En los circuitos que nosotros estuvimos viendo de una forma superficial, porque el tomo uno fue el arranque, la introducción, pudimos nosotros analizar dos casos prácticos, sobre todo el de un inyector de combustible. Muchas de las ocasiones al querer hacer una medición real, llego a pensar o sospechar o incluso deducir cómo puedo medir yo un consumo en un inyector, aplicando la ley de Ohm, un voltaje contra una resistencia y tendremos ciertas lecturas. También así mismo estuvimos viendo las valoraciones de la cablería y cómo esto también repercute en los circuitos eléctricos. Ahora, ¿qué vamos a ver en el tomo número 2? En el tomo número 2, lo que vamos a estar nosotros visualizando es que la resistencia tiene una influencia muy fuerte en cuanto al diagnóstico automotriz, porque muchas de las circunstancias llegan a verse afectadas por este elemento, por esta condición que llega a generar grandes fluctuaciones y errores en las mediciones finales. Entonces, sabemos perfectamente que el sulfato generado en la cablería, una corrosión, una pérdida en este caso de condiciones físicas y químicas en el elemento, llegan a generar lecturas erróneas. Simple y sencillamente, un conductor con alta resistencia no tendrá la misma capacidad de poder generar una libre afluencia de electrones y obviamente las mediciones en el mismo van a ser cambiantes. ¿Qué vamos a ver en este próximo tomo, el 8 de septiembre? Vamos a hablar y vamos a visualizar 100% resistencia, impedancia y cómo se comporta la finalización de los circuitos. Postumamente, iremos viendo voltaje, iremos viendo amperaje y sobre todo algo muy interesante. Ahorita estamos con el tester. Este multímetro que la mayoría de nosotros conocemos y que puedo medir resistencia, voltaje, vamos a ver en este caso amperaje también, cómo conectarlo, pero te voy a mencionar algo. Al finalizar el tomo 1 de electrónica automotriz, nosotros debemos de tener las bases sólidas para poder empezar a trabajar con el osciloscopio. Vamos a ver ajustes, vamos a ver el disparo, la calibración, la interpretación, porque en MECADEMY, uno de los procesos formativos es que ustedes puedan visualizar, interpretar y definir si las señales de voltaje o amperaje que vamos a representar en la pantalla son validadas. Es por eso que para ello vamos a interpretar el plano cartesiano en los ejes X y Y, que en este caso nosotros vamos a tener que dominar para poder entrarle al módulo 2, que es electrónica e intermedia. Y, postumamente, electrónica avanzada, donde ya vemos protocolo de comunicación, vemos señales digitales, vemos comunicaciones, vemos otros temas, pero esto es gradual. MECADEMY es un proceso formativo en donde poco a poco vamos a ir de cero a maestro. No es correr, no es hacer las cosas a la carrera, no es que el día de mañana vamos a poder nosotros finalizarlo. MECADEMY tiene una justificación. La electrónica no la puedes aprender de la noche a la mañana. Incluso nos vamos a ir de este planeta y no vamos a terminar de comprenderla. Esa es una de las situaciones que debemos de entender y que el proceso formativo es también de ambas partes. Bajo procesos, criterios y desarrollo personal en conjunto, deben de aprender a desarrollar las habilidades en base y en función al conocimiento, la herramienta y la práctica diaria para que precisamente puedan dominar algo muy importante, señales digitales y analógicas. Aquella persona que domine la señal digital y analógica es capaz de dominar cualquier parte y rubro de un sistema vehicular. Póstumamente, claro, MECADEMY va a tener, ahora sí, curso de capacitación en diferentes sistemas vehiculares del elemento que pudiese ser de alagrado de la persona a tomar. Pero para ello, ya tenemos las bases fuertes y sólidas del diagnóstico para poder escalar en los sistemas que quiero dominar. O sobre todo entender, porque lo vimos en MECADEMY, tomo 1, la electrónica es la misma aquí en México, en Europa, en China, en donde sea. Por ello mismo, quien domine estas dos señales definitivamente está del otro lado y puede ser capaz de definir si el elemento funciona o no por medio de las señales del control. Así de que, esto y más, vamos a estar viendo en MECADEMY en próximas fechas y sobre todo también en diferentes circunstancias que van a ser de mucho del agrado de ustedes porque les tengo una sorpresa. Hemos empezado a implementar el programa MECADEMY REWARDS. ¿Qué quiere decir esto? Que en estas situaciones, aquellas personas que van escalando de la mano con nosotros claramente van a tener un sinnúmero de beneficios directos para el equipamiento de su taller o hasta incluso de su propia persona. Acuérdate bien que en MECADEMY también vamos a tener créditos para cada uno de ustedes que han, en este caso, concretado los módulos, adquisición a muy buenos precios de diferentes equipos y herramientas. Van a tener también acceso a cursos especiales porque ya también viene la otra parte, ya viene la página web como tal. Acuérdense bien que esto no va a quedar solamente con este proceso. MECADEMY es una plataforma real que está prácticamente por lanzarse. Estamos a casi nada, pero ahorita nosotros ya estamos colaborando con ustedes para poder llevar el proceso de seguimiento y crecimiento que a ustedes les va a funcionar y que nosotros con mucho grado estamos desarrollando con ustedes. Así de que los vemos el próximo 8 de septiembre con el tomo 2 en donde vamos a hablar 100% de la resistencia aplicada en los elementos. No te quedes fuera, inscríbete y hago también una aclaración. Para MECADEMY lo más importante es tu formación, lo más importante es tu crecimiento y sobre todo que puedas desarrollar la habilidad que nosotros necesitamos en ti poder garantizar. Es por ello que MECADEMY no vende tomos por separado ni vende los manuales sueltos realmente. MECADEMY tiene un proceso formativo en el cual aquella persona que desea integrarse deberá cumplir el proceso formativo desde el tomo 1. Es decir que si usted está interesado en ingresar en este tomo número 2, debe de completar la parte 1 para poder llevar el nivel de todos por igual. Eso es uno de los procesos formativos de MECADEMY y que ninguna otra institución vas a poder lograr porque acuérdate bien, hay un gran abismo entre capacitarte y formarte y nosotros te vamos a brindar las dos vertientes. Que tengas excelente tarde, día, noche. Cuídate bastante. Jorge Ramos y el equipo de MECADEMY les manda un cordial saludo. Gracias. 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 Gracias.